Música Amigas, buenas tardes, ya es tarde y seguimos en la cama Ahí está Pollo dormido, ya en que llegó tarde Pero bueno, en realidad es todo despierto Se despertó a darle desayunar a Leo Llegó a comprar carnitas antes de llegar a la casa Y ahí está, ¿estás dormido Pollo? Está dormido Estúpido Acabo de editar el vlog hace ratito Y ahorita ya se va a subir Y yo también, como él se va a dormir un rato Y pues el niño ya comió Está dormido ratito porque Es las mujeres que traigo Pero es con papá, chicos Me voy a poner a ver vlogs Mientras él duerme Que se duerma toda la tarde, no hay pez Ahí está Leo Hola Leo Hola Leo Hola Leo ¿Qué estás comiendo? Seguro Seguro Y también tengo que editar el vlog de un cafecito de olla que ya sale mañana Pero no sé cuál subir Tenemos tres Ahorita voy a hablar con la Sandra A ver cuál subimos Buenas tardes Ahí está la cama de la Marisol Que todavía no la quito Además son cobija Así un colchón Del ángel Estoy comiendo unos tacos de carnitas Y luego también Ahí está Andamos twins ahora Enséñale para tu camisa Yo traigo la de Príncipes del Pacífico ¿Tú cuál camisa traes, Leo? Somos twins Enséñales tu camisa Párate y enséñales Miren la mía, amigas Miren la mía Son de Príncipes del Pacífico Acá está comiendo el cabrón Vas a ver malo Bueno Dejen Hago esto Estoy teniendo problemas subiendo el vlog A ver ahorita cómo se subió Creo que ya se subió Hi Ya aquí tengo mamá Bueno, no quiero lavar Bonita Ok Ahorita lavo Ok Ok Porque No quiero lavar A ti Ya te va lavar aquí Mi etiqueta Mira Todas las cosas Ok Que tienes ¿No? Todas las cosas ¿Cuándo es mi teléfono? Ajá ¿Qué tienes? Nada, nada No, no Voy a lavar Ah Pase que Que era ¿Ya me dio? Ya me dio Ok ¿Cómo en cuánto, papá? Dos Dos Ajá Te quiero que era mal Saludate Te quiero Más 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 Aquí Perfect Buenas noches Amigas Ya me tengo que poner Editar video He estado haciendo Mi huella Toda la tarde He estado viendo videos Y comentando Y aguantando A A A A Leo Está de remate El día de hoy Esto no hice nada No hice nada No lavé Nada No limpié Bueno Recogí la sala A poquito Y me volví a picar Algo Sabe Que ahí se ve Toda la La mancha roja Y acá Está bien Por acá Acá No sé Qué sería Pero bueno Déjenme pongo Editar video No sé si me oyen Más a mí O a Leo Porque tengo un ruidajo Pero bueno Nos vemos ahorita Amigas Bueno Bueno pues amigas Muy buenas noches Yo sé que ahora No les vlogué Pero de verdad No hice nada 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 De nada Ahorita tengo mucho sueño Tengo un dolor de cabeza Y me quería descansar Muy buenas noches Este Y mañana Espero que el vlog Este más largo No sé si esperarme Y juntar Los dos vlogs De hoy Y mañana Juntos Y mañana No subo Yo creo que voy a hacer eso ¿Tú qué piensas Leo? Miren amigas Ahora estamos Twins Miren Señale tu camisa Miren Amigas Tu camisa Y mi camisa Anda bien mocoso Leo Ok amigos Buenas noches Buenas noches Buenos días Buenas tardes Hola Ahí está mi mamá Mi mamá Escuchando a la cabrona Mi mamá Diario Escucha a la cabrona Ustedes Escuchan a la cabrona Está bien emocionante Está por Facebook Bueno también tiene YouTube Tenle like Tenle like Dice mi mamá Pero mi mamá la bloqueó Ya me bloqueó Es que ya te bloquearon ¿Por qué te bloqueó ma? Porque alguien le puso greñuda Y yo le di Ja 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 Mi mamá le dio Se divierte En un Donde lo dijeron greñuda Y la bloquearon Y ahora ¿Por dónde te metes entonces? Ya no le puedo poner ninguna O la pueden mirar Pero no pueden Ni le puedo dar like A nada O Bueno A veces Es lo del Facebook Delante Pero ya no le pongo nada Que no quiero firmar Y aparte eres su fan Porque si no No la vieras Pero no le gustan Pues le ayuda A ellos no lo mire mal Pero pues La otra es que es gente Que la está ofendiendo ¿Cómo? Es gente que la está ofendiendo Yo también En cuanto nos digan algo La voy a bloquear Saludos Vino de visita Mi hermana y Julián Hi guys Hi Sí hi Julián Iré Julián Haciendo viscos y caras Ay me asumo la pausa Oh Hi Vino mi hermana Y mi Y mi sobrino de visita Hi Julián Hola Dile Me voy a meter a dañar Y voy a usar Estos Que me dio la Sandra En Navidad A ver Que tal Yo creo que yo Nunca usado Uno de estos Así que quedamos Y Nos duermos Ahorita Aquí tengo Mis bocinas Que voy a oír música Estamos limpiando La sala Está bailando Leo Leo Báilale Fue por su piano Amigas Buenas noches Estoy aquí calentándole La sopita Que hizo mi mamá A Leo Estaba barriendo La casa Ya limpié El cuarto Limpié La sala Ya están Limpios Los trastes Este Mi mamá Lavó Poquitos Trastes Yo lavé Poquitos Trastes Y el ángel Lavó Poquitos Trastes Estoy calentándole La sopa A Leo Porque tiene Hambre Y no sé Cómo hacer Este pollo Que tengo Aquí No tengo Ganas De pollo Frito No tengo Ganas De echarle Pollo A la sopa Con verduras Dice mi mamá Pero Pues no tengo Nomás tengo zanahoria Y papas Cómo lo haré Cómo lo haré Bueno A ver cómo la horita Yo creo lo voy a terminar Haciendo frito Ocupo papel Aluminio Para mi estufa No me gusta Cómo se mire Mira bien sucia Se lo voy a quitar El papel aluminio La voy a dejar así Encuirada Buenos días Hasta ya no quito El arbolito Pero tengo que quitar Ya lo quiero quitar Miren quién vino A vernos Say hi Julián Bye Y pues Pollo Y Leo Siguen dormidos Y Angelia en la escuela Así porque se me da Mucha luz Buenas tardes Amigas No he hecho ni maíz Palomáis Así que Ni siquiera He blogueado mucho Porque no he hecho nada Miren ahorita Tengo que Tender la cama Y todo Eso es poquita ropa Sucia Voy a tener las camas Voy a traer El stand Para dejarlas Prendidas Mientras La cámara Mientras Tiendo la cama Y eso Al menos A veces Que me voy bien gorda Que prendo El este Y luego ya no me dan ganas De subirlo Y mejor corto Esa parte O la pongo en chinga En chinga Bueno Voy a atender las camas Eso es lo único Que me falta Atender las camas Doblar poquita ropa limpia Que tengo ahí Y ya Déjenme La prendo Entonces Ok Ahí está Aquí tengo Mis pinturas Porque He ocupado La otra vuelta Donde tenía Mis Mis pinturas Para la laptop El día Que fui con mi prima Y este sábado Voy a ir otra vez Con mi prima Así que ya mejor La dejé ahí No lo voy a cambiar Así que ocupo Otra bolsa Para mi make up Miren Aquí tengo el chancudo Que me picó Miren que cortito Mi pelo Mira Y ni está tan cortito Vaya Nomás ocupo Que doña Silvia Que es con la que Me corto el pelo También Mi prima Este me lo empareje A ver si lo pueden Mira El desparejamiento No sé No sé cómo se llama Pero bueno Quiero que me lo empareje Y este Y me lo voy a pintar Adivinen Adivinen De qué color Me va a pintar El pelo Amigas Les dejo Que adivinen Y ya El primero Creo que el primero De febrero Empiezo con El reto De chim cafecito De olla De la dieta A ver A ver Qué tal Va a ser una semana Nomás Para Si se quieren meter Amigas Al chim cafecito De olla Y a lo que estamos Haciendo Vayan y Suscríbanse A nuestra página De youtube Se llama Un cafecito De olla Este A toda la gente Que nos manda Su fotito Tomando café Y todo Para nuestro Brackrack Que ya lo queremos Encargar Pero faltan Muchas fotos Este Vamos a Mandarles Una dieta Que yo compré De un profesional Así que No me acuerdo Si ustedes Se acuerdan Que hace mucho Compré unas dietas Bueno Y estaba dieta Hace mucho Hace mucho De hecho Este Y se las voy a pasar Me dijeron No se la pases a nadie Pero yo De todos modos Se la voy a pasar A la que me manden Su foto Tomando café Se suscriban a un cafecito De hoy Y todo ese rollo Estoy dejantiendo la cama Pues Amigas Voy a hacer esto Un poquito diferente Que los demás vlogs Porque este vlog Lo voy a cortar aquí Y apenas son Las 2 de la tarde Así que Pues yo creo que Voy a tener Como un Una parte Este día Mañana Parte 2 Se podría decir Para ya subirles vlog Lo de ayer y anterior Que no es mucho Sorry Pero No hice nada No No hice nada De verdad Me pasé un fin de semana Huevón Así que déjenme Les subo de volada Esos vlogs Para Para Que no se queden Sin nada Gracias por verme Por vernos A mi familia Y amigas Por suscribirse Y por seguirnos En un cafecito De olla Por darle like A mi video Y por comentarnos Muchas gracias H contradicción Todos los kílos H whirlwind